es la penal, la cárcel los peques también ya tocó ahora, se van a apagote espíritu libre, vamos a avanzar vamos a ir a teatro pares, por favor pensé que había un perro bueno, me despido de ustedes sigan disfrutando del cliente van a desayunar que tengan un buen regreso ay, ay, ya no tengo edad para ay, como es por dentro no se puede ay, ay, ya no tengo edad para Justamente con la inauguración de Teatro Juárez el 5 de febrero de 1907 se coloca la primera piedra para la construcción de este actual edificio dura su construcción 3 años 7 meses finalmente inaugurado el 2 de octubre de 1910 su estilo es totalmente francesado la compañía madera tallada y finales con la construcción de la barca de la decoración de la foto ya venimos de Teatro Juárez ya vimos un edificio más expresado esta decoración sin embargo aquí al ser una edificio fundamental solamente elementos naturales vamos a ver ojos, flores, brillantes los boletos el principal atractivo de este edificio son justamente estos boletos que podemos apreciar y más contagios y más contagios y más contagios y más contagios este es el tranvía ya terminamos este recorrido hasta la prisión no la pudimos conocer ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí era otra mía! ¡Uy! ¡Ay, perdón! ¡Uy! ¡Ay, mamá! ¡Ese momento era loco! ¡Mmm! ¡Para acá! 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 ¡Para, ¿para para dónde? ¡Hombre! ¡Para, de mí! ¡Para según! ¡Para para donde es! ¡Para para donde es esto! ¡Para aquí, mamá! Espíritu libre ¿Qué vamos a pasar o qué? ¿Qué artista va a estar en el pérdida? ¿Para que ingresemos a Andréa Bocelli? ¡Ay! ¿Qué artista va a estar en el pérdida? ¿Andréa Bocelli? A ver, guarda pila para todo.